¡Ajul! Salud y saludos para todos. Muchas gracias por estar aquí. Hoy vamos a comenzar hablando sobre la pirita. He elegido este mineral porque desde pequeño tengo mucha afinidad con ella. Es una piedra que siempre se ha dicho que atrae la abundancia. Aunque en la antigüedad se le llamaba el oro de los bobos. Puesto que quien lo encontraba creía haber encontrado oro debido a los brillos que tiene. Pero no convierte un bobo a quien la aporte, sino todo lo contrario. Está muy asociada con la creatividad. También tal vez por eso cree ideas y sea su forma de atraer el dinero. Pero siempre antes hay que programarla, coger la piedra fuerte y darle esa intención. Hay ciertos rituales que podemos hacer con ellas, como iré comentando a lo largo de este vídeo. Lo que se dice también que es un gran protector. Yo la veo como que es un gran protector del dinero. No solo que lo atraiga, sino que hace que no derroyes el dinero. Es una piedra del elemento tierra. Que viene muy bien para esas personas que están siempre en el aire. Y para esos soñadores la verdad que es muy bueno porque los vuelve a conectar con la madre tierra. Aquí la podemos ver que es como un cuadrado, perfecto casi. Su forma la verdad que es bellísima. Aparte del dinero, también se utiliza mucho para los sueños. Es una piedra que deberíamos colocar debajo de la almohada. Pero eso, como dije antes, al igual que le quieres dar la intención para pedirle dinero. Debes de cogerla y pedirle o tener un sueño lúcido o tener un buen sueño que te ayude a recordarlo también. Porque todo esto es muy importante para aquellos quienes quieren lograr los sueños lúcidos. Es una buena compañera para estas personas. En cuanto a los dolores, se utiliza muy bien en la espalda, al comienzo de la columna. Calma un poco el dolor, la verdad. Aunque también para calmar el dolor utilizaremos la selenita que ya explicaré en un video más adelante. Su lugar de colocación según los chakras sería en el plexo solar. Su composición es básicamente azufre y hierro. Aunque también se dice que tiene la mezcla de los siete metales esenciales de la tierra. En cromoterapia está dotado de un color amarillo. Por lo tanto, es muy buena para esas personas que están sufriendo una depresión. Puesto que va a ayudar a darle ideas, cambiar ese pensamiento. Y el amarillo siempre aviva, da vida. Esta que tengo ahora mismo en mis manos, una piedra azul. La verdad que brilla increíble. Es una eliminadora de bloqueos emocionales. Da más fuerza de voluntad. Dicen que ayuda para la memoria. También la aconsejan mucho para el asma, pero para el asma yo aconsejaría más una selenita. No hay más que ver el olor. Hay gente que también no es bueno que la tenga sobre la piel porque le puede causar irritaciones. Esta que tengo aquí. Vean cómo creció entre los cuersos. Pues nada. Los incas y los mayas y los aztecas la utilizaban en rituales. Se dice que la pulían y la dejaban como espejo. Y la utilizaban para la adivinación. Actualmente también se cree que es una piedra que puede ayudar a la adivinación. Para estas personas que trabajan la evidencia. Aquí la podemos ver pulida. Pues esta gente la utilizaba como espejo. Para llegar a ver. Para tener ese tipo de conexión. Vamos. Con un poco de cuersos aquí. Igual que allí también salió con un poco de cuersos. Pues viene de la pirita. Es de piros. Que viene de fuego. Por eso de ahí como dije antes el color amarillo. Y hay varios rituales que podríamos hacer con ella. Entre ellos están. El ponerla en un plato. Y cuatro manzanas. Y quedaría tal que así. Dejaríamos así como decoración en el centro de una mesa. Y la pirita en medio. Da igual el tamaño realmente. Mientras que sea pirita. La podemos utilizar. Hay otro que también sería con azúcar. Y dos vasos. De diferentes tamaños. Uno que quepa dentro del otro. Tal que así. Y lo hago con azúcar. Y con mucho cuidado. Y con buenos pensamientos. Que es lo más importante. Mientras se está haciendo esto. O se porta una pirita. Porque no solo es que tengas una pirita. Y te va a arreglar la vida. Sino. Las piritas hay que no cargarlas. Si tenemos la pirita en la mano. No podemos estar pensando en cosas malas. Porque es lo que va a absorber después la piedra. Y lo que vamos a cosechar luego. Por eso es muy importante. Muy pero que muy importante. La emoción que pongamos. O que tengamos. Mientras sostenemos la piedra. O la llevamos con nosotros. También puede ser. También es que es un escudo. En cuanto a ese tipo de energías. A los malos pensamientos. Pero claro. Si luego uno se empeña a los malos pensamientos. Y malos pensamientos. De que sirve. Pero bueno. Pues esto sería así. Cubierto. De azúcar. Y luego. Trabajaríamos con el número que. Que más le guste. Si no con el 3. Además es más fácil tener. Tres piedritas que 8. Y meteríamos los 3. Aquí. Dos. Y tres. Y todo esto. Bien lleno de azúcar por los lados. Lo pondríamos tras la puerta. Y eso aseguraría. Una buena. Una buena energía a la casa. Aparte de. Esa necesidad de dinero. Que se podría ver. Más que solventado con esto. Podría ser. Por lo menos vendría de. De gran ayuda. Hay varios rituales más. También mira. Por ejemplo. Uno muy sencillo. A la hora de. De escribir una vela. Y pedirle el deseo. Puedes buscar. Que sea. Una pirita con una punta. Con una punta. Para luego. A la hora de escribirle. Luego siempre después. Limpiarla. Así con el dedo. Para no dejarle los restos de cera. Y se podría utilizar muy bien para eso. Porque. Aceleraría. El deseo. Lo potenciaría. Al igual. Quien le eche aceites. Y todo eso. Y también se le puede echar aceite. Todo lo que quiera. Y añadir. Escribirlo con. Con la pirita. La verdad. Otros rituales. También. Siempre se debe. Se debería llevar. Junto. O en la cartera. O en un negocio. En la caja registradora. O donde se esté. O donde realmente esté el dinero. O donde se guarda el dinero. Debería estar. Con una piedrita de estas. Tanto para protegerlo. Como para llamar más dinero. Pues bueno. Muchas gracias. Esto creo que ha sido todo por hoy. Nos veremos en el siguiente vídeo. Chau.